Hola, mi nombre es Alan Villegas Herrera, soy egresado del Colegio de Historia de la UAP y actualmente soy estudiante del posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad. Mi tema de investigación es la fundación del pueblo de Oriental y la construcción de su identidad ferrocarrilera, 1916-1947. Las fuentes que consulté en el CEDIF fueron las reseñas históricas, ideias y decretos que tenían bastante información sobre el proceso de construcción de las vías férreas de la compañía del ferrocarril oriental. En esos documentos había también información sobre los trabajadores, los ingenieros y el trayecto que iba haciendo el proceso de construcción. Mi tema de investigación surgió a partir por un acercamiento en un viaje que realicé a la comunidad y me percaté que mis antepasados estaban en el monumento de la Fundación del Pueblo. Eso me motivó a indagar más sobre la fundación del pueblo de Oriental. Al consultar los diferentes archivos, en específico el fondo del CEDIF, con las reseñas históricas, las leyes y decretos, las fotografías, la parte de los planos, me fui percatando de que el ramal tuvo un proceso complejo de construcción desde el material, desde el trazado, desde los propios dibujos de los ingenieros y al momento de encontrar todas estas fuentes la intención fue entender el proceso de fundación y la migración de los pueblos aledaños a lo que actualmente es el pueblo de Oriental que en un inicio eran pobladores de pueblos cercanos que se quedaron a vivir ahí cerca de las tierras de la Hacienda Virreyes. Posteriormente, a partir de conformarse 300 familias, se elevó como pueblo en 1917 y vi que el fenómeno que se fue dando es que los ferrocarreros no solamente se encargaron de participar solo como trabajadores en la industria ferroviaria sino que fueron actores en la política y en la situación social y económica de la comunidad siendo así que muchos de ellos y los primeros presididos municipales fueron ferrocarrileros. A un lado de ello también encontré, a partir de la consulta de los planos, que Oriental tuvo tres estaciones una de bandera, de paso y la que actualmente está, que es de primera clase contando los talleres. De ahí vi que muchas familias fueron descendientes de estos primeros fundadores ferrocarrileros que se asentaron en la región. Debido a que al momento de reconstruir la historia me percaté de que hasta la fecha hay una fuerte identidad y arraigo por el ferrocarril e incluso hasta una añoranza por que vuelva a transitar el tren por la estación. Los pobladores se identifican mucho con el ferrocarril al punto de que en su fiesta, que es el 29 de octubre, hay un contingente de ferrocarrileros que continuamente vienen y bailan, siendo parte de las festividades, a un lado que se crean los carros alegóricos, haciendo homenaje a la locomotora 143, que es un monumento, uno de los más importantes de la comunidad, así como la locomotora Niágara, que se encuentra a las afueras de la población. Así mismo también la estación es parte fundamental por la construcción que tiene e incluso todavía en la memoria colectiva queda parte de esa enseñanza de la identidad del ferrocarril. A mí me sorprendió que en uno de los bailables los jóvenes y niños bailaban thriller, pero iban vestidos como ferrocarrileros. E incluso la propia festividad de escoger a Miss Oriental, las damas se visten como ferrocarrileras. Inclusive también en el Zócalo está el monumento a los fundadores que tiene la locomotora, la estación, y que todos se reconocen como rieleros. Es el pasado más antiguo de la comunidad y que se permea en el patrimonio ferroviario y también cultural e intangible que tiene la comunidad. Incluso en el Zócalo tienen un mural alusivo a la estación y a la locomotora. Como investigador agradezco al personal del CEDIF e invito a todos aquellos entusiastas que quieran conocer más allá del ferrocarril, debido a que el CEDIF cuenta con bastante información en diferentes ramos que nos pueden dar luz en torno a ciertas problemáticas del ferrocarril. Gobierno de México